Bueno, pues hoy vamos a hacer fotografías gastronómicas. Aquí detrás ya tengo montado lo que es todo el set, ¿no? Ya tengo dispuestos los flashes, ¿no? Y vamos a hacer una fotografía, pues, sencilla, ¿no? Ahora os voy a explicar, bueno, pues, cómo tenemos montado el esquema de luz, que, bueno, que para una fotografía, digamos, relativamente sencilla, pues necesitamos mucho cacharreo y muchas cosas. Venga, os lo voy a contar. Bueno, pues, para esta fotografía vamos a utilizar dos flashes. Digamos que este va a ser el principal, este flash de contra, y lo tenemos montado con una ventana de 1,20 por 60. Luego tenemos otro flash cenital que nos va a dar una luz muy, bueno, no puntual, sino para matizar sombras que nos salen por aquí, ¿no? Junto con estos dos reflectores que tengo aquí. Estos son dos planchas de por spam blanco, que también, pues, bueno, nos van a servir para matizar esas sombras que nos van a salir. Aquí tengo puesto para las pruebas de luz, pues, estos son unos simples trozos de pan, ¿no? Esto no va a ser la fotografía principal, ¿no? Digamos. Estos son unos simples trozos de pan, ¿no? Que ahora, pues, bueno, los vamos a sustituir por la, bueno, el producto que vamos a fotografiar. Pues, bueno, estoy ya con las últimas pruebas de luz para la fotografía y, como he dicho antes, acá el flash, lo voy a decir, pues, bueno, los parámetros que estoy utilizando, acá el flash lo tengo ahora mismo a 3.0 y este flash sanital, que es una speedlight, este está a un 32. en cámara, pues, tenemos un f8, 125, ISO 100, como siempre. Como siempre, para este tipo de fotografía, pues, bueno, me gusta trabajar, y lo suyo es trabajar con la cámara conectada al portátil o al ordenador para que lo veamos, digamos, todo más grande y, bueno, veamos los detalles bien, la luz, el enfoque y todo. Con que, bueno, vamos a sustituir el producto, este, el pan, por el, bueno, pues, por el producto final al que le vamos a hacer la fotografía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues, ya hemos terminado la fotografía. Aquí las tenemos en el portátil. Como habéis visto, pues, bueno, vamos a estar haciendo fotografía en ráfaga, conforme iba cayendo lo que es la magonesa en lo alto del producto este, y hacemos en ráfaga porque así luego, pues, podemos coger las que mejor nos convengan, ¿no? para hacer una composición final. Asumimos que en este tipo de fotografía, pues, bueno, hay luego, después, un trabajo en postproducción en Photoshop, en este caso, en Photoshop, ¿no? Para, bueno, pues, quitar esas varillas que vemos y para que, bueno, pues, que se quede todo, digamos, a nuestro gusto. Con que, bueno, ahora vamos al ordenador principal y ahora veréis aquí el resultado final. ¡Gracias! 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 Pues, bueno, aquí habéis visto más ejemplos de fotografía gastronómica, fotografía de bodegón, fotografía de producto, ¿no? Utilizando, pues, el mismo flash, el flash este con la ventana grande, un flash de estudio con la ventana grande de 120 por 90. También, pues, utilizamos un panel, un reflector, un porespan, una plancha de porespan y, bueno, pues, ya veis los resultados que obtenemos. Bueno, pues, con todo esto, espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre digo, ¡Gracias por ver! ¡Un saludo a todos! ¡Y nos vemos haciendo fotos! ¡Gracias por ver!